En la rica historia del Club Comercial hay dos grandes hitos que los vecinos recuerdan con más cariño. Por un lado, la elección de Fabiana Húngaro como reina de la institución, no vamos a decir el año porque lo desconocemos. En 1982. En 1982. Y luego, algunos años antes en realidad, el ascenso al torneo nacional, que también se lo recuerda con mucho cariño. Vos sabés, las caravanas dentro, yo me acuerdo que tenía seis años, las caravanas dentro del pueblo, cantando la gente soy del puerto, soy del puerto, y uno de los ídolos máximos es el señor que está con Fernando Rentería. Efectivamente, yo me doy el gusto de estar con la reina y el señor Fernando está con uno de los próceres de aquella gesta. Fernando. Muchas gracias, deseamos que nos guardábamos un poquitito la expectativa para sorprender a la gente a partir de este instante nada más. Estamos en el césped de la cancha de comercial, con Hugo Greco, a 40 años, en algunos días nada más, en este mes de mayo se cumplen 40 años de aquel momento histórico. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Y ante todo, un feliz día para el Día del Trabajador. Igualmente. Gracias. Bueno, recién teníamos y contábamos un montón de anécdotas, yo las he escuchado obviamente, jugosas, pero qué momento, yo hablaba de precursores, porque ahora estamos ya por ahí en otra época donde vemos más seguidos equipos en la B, en la A, los torneos del interior. Bueno, porque en esa época había que trabajar, jugar un montón para llegar a algo que era una expectativa enorme, era muy difícil llegar ahí. Era muy difícil porque yo salía a las 7 de la tarde de trabajar y acá entrenamos en invierno a las 20 horas hasta las 10, 10 y media. ¿Trabajaban todos? ¿No era ninguno profesional? No, 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 todos. Profesional en el juego, en la actitud y en el compromiso, pero no en el resto. No había nada, pero... Y bueno, terminamos con eso a frío en invierno, era tremendo, pero con unas ganas tremendas por el club. Y tengo muchas anécdotas. Después, los jueves se nos ha asado. Te comento, Atila Misora en ese tiempo fue presidente. Y bueno, todos los jueves hacíamos asado. El que faltaba ya le poníamos la tarjeta roja. Y bueno, un jueves a la noche aparece Atila con un caniche blanco. Claro, y no había mesas. Eran todos tablones largos. Y el perro pasaba por abajo nuestro. Al lado mío estaba Titín Lugones, Norberto Arendt. Y estábamos comiendo el asado. Y el perro pasaba por abajo nuestro. Pasaba. Nos pegaba en la rodilla. A Titín también. Bueno, todos los que estábamos allá abajo. Iba y venía el perro. Entonces me dice Titín Lugones, Hugo, ajo, agarrá lo de la cabeza al perro, que yo le aprieto la cola, así no viene más. Bueno, en un momento pasó otra vez el perro, yo le agarro la cabeza. No me gusta porque me gustan los animales, pero en ese tiempo era joven. Y el Titín lo agarra la cola, pegó un auxilio y salta Atila, el presidente. Ahí el Titín y el Laco, ¿qué le hicieron al perro? Claro, pegó un auxilio tremendo. Y al rato lo vemos al perro en UPA con el presidente, Atila Misora, y comiendo el asado con el perro. No bajó más en toda la noche y no lo trajo nunca más. Era un grupo, me imagino, unido. ¿Y cómo se llega a esa final con el equipo de Junín, que fue el pase al Nacional? ¿Recuerda los nombres? ¿Recuerda algunos de los momentos de esos partidos? Sí. Comercial yo lo conozco. Comercial, la campaña que hizo Comercial, todos los chicos del club, acá hay una cantera gran, como hay ahora. Por eso me gusta, hay a algunos que no les gusta este campeonato, pero para el club sirve, porque ponen a todos los pibes. Comercial está jugando con todos los pibes. Y eso es mi idea. No es como ascenso y descenso que ahí ya... Y otras presiones y demás. Y no estoy cuando el año pasado, porque voy de frente, 15 jugadores trajeron. Y los chicos de acá, 18 años, 19, ¿qué hacemos? Como ocurrió el problema del Topo Sabatini, que era una buena promesa, se tuvo que ir. Después lo tuvimos que ir a buscar. Y ahí está dando, ustedes vieron lo que dan. Seguramente. ¿Qué... el primer partido se jugó acá? El primer partido se jugó acá. Con Junín. Sí. Se partió 1 a 0. Yo no pude jugar, estaba loco ahí arriba de la tribuna. O sea, después, bueno... La revancha fue ya. La revancha fue en la cancha de Sarmiento de Junín. Y fue infiltrado. Bueno, ahí ganamos... Había que jugar, sí o sí. ¿Eh? Había que jugar, sí o sí. Sí, era gravísimo. Tenían unos jugadores extremos. Vilche, que fue periodista deportivo. Quironachi, que jugó en River. Un tal Cabaña, que venía de Paraguay. Bueno, pero nosotros tenemos buenos jugadores. Y ya teníamos a Solí, con una experiencia tremenda. Que también debo reconocer que Huracán fue un gran equipo. Y que tengo grandes amigos. Y él de ahí nos dio varias experiencias. ¿Quién era el técnico? El técnico, Robento Inési. Un fenómeno, el Cholo. Sí, sí. Éramos un grupo unido. Por eso llegamos. Pero con grandes jugadores. Enrique Decker, Francisco, Nani. Juan Carlos Lanunani. Y atrás tenemos Jiménez, Pocho Núñez. Un buen arquero como Romagnoli. Titil Ugone, Abel Daño. Ahí para nombrar. El Nene Anselmi. Bueno, el chico después jugó acá también. Anselmi, puede ser. Anselmi jugó, nació acá. ¿Uno de los goles de la final lo hizo usted? El primer gol a los 14 minutos, sí. Porque yo no era goleador. Era un puntero veloz. Era el famoso win. El famoso win como... Sí. Hoy casi desaparecido, casi. Hay alguno que por ahí juega ahí. Claro, hoy avanza más el carrilero. Ya no hay win, no hay enganche. Solamente Riquelme. Yo soy de arriba, pero soy un gran jugador. Sí. Y aparte, ídolo de Boca. Y yo pienso que con el tiempo va a ser presidente del club. Estaban en estudio, Fabián y Agustín, seguramente compartiendo estas sabrosas anécdotas y recuerdos. Y ellos también deben recordar algo, porque recién deseamos la importancia que ha tenido Ingeniero Guay con Huracán y con Comercial en aquella época, fines de los 60, principios de los 70, en llevar el fútbol de esta región a nivel nacional. ¿No es cierto, muchachos? Sí, esto. ¿Con quién estoy hablando? Está Fabián y Agustín allá en estudios. Fabián, ahora sí, yo limbo, pero creo que la madre nació en el boulevard. No, pero Comercial lo tengo siempre en un lugarcito de mi corazón, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Fabián? Bien, bien. Muy bien. Además, yo recién decía que, si bien yo era muy chiquita, me acuerdo de esos festejos. Y ¿sabés qué? Me acuerdo de un pescado gigante, de 6 metros más o menos, que habían hecho, mira, lo tengo anotado, lo habían hecho, Semilla Nataliquio, Rubén y Omar Santo, el Negro Sartó. ¿Vos te acordarás de ese pescado? Me acuerdo. Que era el símbolo del festejo. Pero vos sabés que era inmenso el pescado y jugamos en Gancho Olimpo con Rosario Porto Belgrano y lo veo el pescado adentro, pero sí era inmenso. No sé cómo lo entraron. Dice que lo pasaron por la soga por arriba del paredón. Por abajo creo que no entraba. No, 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 no. Y debo decirte también, recordar y darle muchas gracias a la hinchada que jamás me insultó. Siempre me alentaron. Jamás me insultaron. Por eso quiero un reconocimiento a la hinchada comercial. Además, Hugo, todo un pueblo estaba detrás de ese equipo. Todo el pueblo festejaba en las calles. Sí, sí fue. Cuando venimos de Junín, lo que era esto a la noche. No, no, era increíble. Las caravanas ya no esperaban allá por Pihué. Y yo no lo podía creer. El logro que habíamos hecho. Y ahora con los años voy reconociendo. Porque no lo valoraba, ¿viste? Claro. Y en aquel momento, ¿qué expectativas tenían en el torneo de primera? Cuando llegaron, que jugaron con Boca, que jugaron con los equipos más importantes. ¿Qué expectativas? ¿Ustedes sabían que estaban en la misma categoría? O sea, ¿dieron valor a eso? No, no, no. No porque... Hay mucha diferencia, ¿no? Era un profesional. Lo que pasa es que salimos campeones de acá, como Huracán. Y después fuimos a Buenos Aires. No pasamos como ahora por un campeonato en la B, y uno se va adaptando. Y con el mismo equipo. Claro. La diferencia que yo encontré es la preparación física. Lo pasaban por arriba. Ahí estaba la diferencia. Que hoy, ya, por lo menos, estoy viendo a Olimpo, que está, aparte que está jugando muy bien, se va adaptando a la B. Claro. Y hoy ahí está en la pauta lo que está jugando. En aquella época las diferencias eran mucho más grandes. Era. Y vos agarrabas un campeón, un ardile, se mataban, corriendo, claro. Esa es la diferencia que había. No teníamos experiencia. Pero se le ponía mucho corazón, Hugo. No, yo siempre, ¿eh? Acá en la camiseta comercial siempre la transpiramos. Y te cuento más. En ese tiempo estaba Gore, presidente de la Comisión de Olimpo, y me quería llevar a Olimpo, lógico. Y me daban un sueldo, me daban un buen trabajo en el banco, y no me quise ir. Porque me parecía que traicionaba a mis compañeros acá. Porque yo nací acá. Y esa es mi casa. Han cambiado algunas cosas, ¿no? Y te cuento otra mamá. Fui a Chacarita. Cuando yo voy a hacer el contrato, me vuelvo. Y me dice, ¿dónde vas, loco? No, que traicionaba a mi querido pueblo y a mi querido comercial. Venga, antes que nada, venga, Hugo, venga para acá. Así, por si no nos va a dar en el suelo, lo vamos a ver. Y queremos que esté, bueno, aquella gran tribuna de fondo, donde estaba esa hinchada que tanto aguantaba. Venga, Hugo, para acá, si no le damos la espalda al turco. Acá está. Bueno, los tiempos cambiaron, pero me parece que con el pasar de los años la gente recuerda más que nunca aquella proeza, ¿no? Sí. La gente en la calle, tanto en tanto. Bueno, estaría bueno que ahora, durante este mes que se cumplen 40 años, se pueda hacer algo lindo, ¿no? Sí, yo creo. ¿Vos sabés que yo voy a hacer un mandado? Yo estoy a cuatro cuadras de casa y salgo a las nueve de la mañana y llego a las una de la tarde. Porque todo el mundo me para. Me están esperando con el pan y no aparezco. Así es Guaite. Y me para el carnicero, me para el verdulero. Y hablábamos de esos tiempos, como ahora me gusta el fútbol del sur, sigo veniendo a la cancha. Porque hay buenos jugadores en todos los clubes. Me gusta el fútbol liguista. Y hay buenos cracks. Vos no tenés una Ferrari y eso para pasear, Hugo. No tienes los jugadores ahora. No, claro. Y te digo más, tengo mis nietos jugando, están entrenando en primera. Claro, cuando lo salgo, cuando lo veo que salga con la camiseta, sale, se me cae un lagrimón, como dice el tango. Y el otro está en linier. ¿Y ahí? Bueno, siempre ligados al fútbol. ¿Y ahí qué hago? Y bueno, tengo que respaldarlo. Luchar por ellos. Un gran porvenir, sí, Agustín. Está en linier. Sí, sí, sí. Hugo, ¿le prometemos algo? ¿Le pedimos algún compromiso de parte de suya? Para pasar a otro capítulo de su vida. Dejar un poquitito al fútbol, que es amplio, riquísimo. Nos quedamos con ganas de alguna anécdota más. Lo vamos a hacer seguramente más adelante. Pero queremos compartir otra pasión suya. Bueno, bueno. Que tiene que ver con la construcción de Galeones. Bueno, eso. Es lo que más me gusta. Siempre me gustó desde chico. Pero resulta que después, bueno, fui a estudiar acordeón, telégrafo en ese tiempo. Soy viejo. Pero de grande seguramente esa pasión la obtuvo. Pero lo dejamos para dentro un ratito. Usted nos acompaña. Vamos a ver si puedo llegar hasta su casa. Y hacemos otra salida desde allí con esas cositas, siempre y cuando nos alcance el tiempo. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para en un ratito ver cuál es nuestra pasión de un prócer de comercial. Las puertas abiertas están abiertas para ustedes porque el Udo siempre me apoyó y tengo grandes amigos. Así que, Fabiana, te quiero ver algún día. Que vengas a Guaite, ¿eh? No, voy siempre, Hugo. No nos hemos visto. He estado la otra semana en la fiesta del camarón y el langostino. Claro, pero en la cancha no te veo. No, en la cancha no voy, no, no voy, no, en la cancha no voy. Pero voy a ir, prometo ir. Mi hijo sí ha ido, así que prometo ir yo. Bueno, un saludo a todos ustedes. Bueno, un ratito tratamos de volver. Gracias, Fer. Hasta luego. ¿Cuánta gente de comercial debe estar recordando ahora? Un personaje, Hugo. Además, realmente, es un personaje de Guaite. Y es cierto lo que él dice. Si sale a la calle, la gente lo para y le recuerda cosas porque además es un gran recuerdo en Guaite. Y después de hoy, aún más. Y lo que debe estar hablando el turco Sibi, ahí que está en la cámara, que él también estaba. Y toda la familia. Sí. No, no se debe estar hablando. Pobre Greco. Pobre Greco.